Michael Serrano, batazo atrasado, callejonero, left center, esa pelota va a picar y se va a ir hasta el fondo del parque, aparece el madero del niño, anota Ramón, anota Michael y Eras va para tercera, llega barrido con las manos por delante, el espectáculo beisbolero en las bases de Leo Eras, trae dos a la registradora.